So hard on me, but my trainer is so hard on me, and his bass in the rocks about to bust my jock, my trainer is so hard on me. What you did for? Wasp. Pero antes de hablar de esta nueva película que estás promocionando, yo quisiera que me pongas un poco al día que ha pasado en los últimos tres años, porque la última vez que estuviste con nosotros fue para promocionar la primera parte de Gol, que se convirtió en una película de tres partes, que yo me imagino que, aunque en Estados Unidos el fútbol, nuestro fútbol, no es muy celebrado como el béisbol, el fútbol americano, en el resto del mundo el fútbol es el fútbol, ¿no? Totalmente. ¿Cómo fue esa experiencia? Y no te digo tanto como de actuar, porque ya hablamos un poco de eso, sino de haber podido recorrer el mundo, me imagino. Sí, con esa película sí recorrimos muchos países, tuve la fortuna de ir a muchos lugares a que la gente la viera, a diferentes audiencias, fuimos a Japón, fuimos a Francia, fuimos a España, fuimos a Australia, fuimos a muchos lugares con esa película. Me abrió muchas puertas y fue un personaje muy divertido. Entonces es una película, un proyecto que me dejó muchas satisfacciones y sobre todo que cumplió el ciclo del cine que muchas películas independientes no lo cumplen, ¿no? O sea, o lo cumplen en un menor grado. Es una película que se hizo, que se distribuyó, que se vio mucho y sí llegó a la audiencia, ¿no? Tú sabes que en el cine independiente muchas veces haces una película que tú crees que es muy buena o alguien más cree que es muy buena y tiene un alcance menor, ¿no? Que no es para lo que se trabaja, ¿no? Por lo menos yo. Pero no tienen una proyección inmensa, ¿no? Ni tienen una proyección del tipo de gol que era Buena Vista Internacional, etc. Bueno, ahora que me estás hablando del cine independiente, ¿cómo has vivido tú y tus colegas este último año? ¿Se ha sentido realmente la crisis en ese nivel de que no se está haciendo cine independiente? Los festivales, el último en Toronto, me decía un amigo por el teléfono precisamente que la gente estaba un poquito desilusionada porque no se llevó mucho cine independiente. Yo creo que sí. Yo creo que están pasando dos cosas importantes desde mi punto de vista. Uno, la audiencia se está abriendo más a ver cine independiente, que eso no pasaba tanto. Ahorita hay mucha gente que de repente busca cine independiente como para encontrar unas historias más aventadas, más originales, etc. Entonces ya hay una audiencia como más cautiva, ¿no? Desde mi punto de vista. Y dos, se está haciendo menos por todo lo que ha pasado en este país y en muchos países, ¿no? Entonces, muchos estudios de cine independiente, por ejemplo, han cerrado, ¿no? Inclusive. Pero, I can box. I mean, I want to box. Tell you what. I'll give you a choice. You play me in chess, but you box El Angelito. Okay, I'll box El Angelito. Wait, uh, who's El Angelito? Angelito. Can you go another couple rounds? Uh-huh. New kid. Bueno, hablemos de From Mexico with Love, desde México con amor. ¿Qué es lo primero que te llama la atención o que te dice, bueno, yo lo quiero hacer? No es el dinero porque es independiente, ¿no? Exacto. No es el salario. Qué bueno que dice, exactamente. No, por supuesto que no. Es una película que creo que no es pretenciosa. Es una película que no pretende ser una película solo festivalera, ni una película que se quiera ganar premios, ni nada. Es una historia simple, una historia en donde un chavo inmigrante aprende a boxear para pelear por honor, por amor. Y es una película que entretiene. Yo sí soy de la opinión que el cine primero tiene que entretener, después enseñar, tener premisas importantes, lo que tú quieras. Conmover, si es posible, también creo que es casi un deber, pero sí creo que esta película entretiene. Creo que es un guión que fluye muy bien, y no es pretenciosa. Eso me encantó del guión, no pretende ser algo que no es. Entonces, eso se me hizo muy padre. María. Ya estás escribiendo tu propia película, surge a partir de eso, de pronto, de ver que los papeles que te dan quizá no representan a veces lo que tú crees que es el personaje. ¿De dónde sale eso? No considero que yo pueda escribir mejor esa historia. Simplemente quise participar en el otro lado de la cámara, en donde también a veces quisiera proponer historias. No siempre. Generalmente hago las historias que tengo oportunidad de trabajar con alguien más. Pero bueno, esta vez dije, bueno, ¿qué pasa si yo propongo una historia, no? Escribo un guión. Entonces, escribí un guión que yo creo que puede funcionar con un gran vehículo dramático, que es el temblor del 85, que es un suceso que cambió a México de un día para otro. Entonces, escribí un guión, una historia que sucede en esas circunstancias con personajes ficticios, pero con circunstancias reales. Este, acerca de un reportero que, bueno, que ha atrapado en un edificio de prensa con su hijo, ¿no? Entonces, trata de rescatarlo y cruza todos los límites de lo que está bien o está mal para tratar de rescatarlo, ¿no? Entonces, creo que puede funcionar. A mí me gusta la historia, obviamente. Este, y bueno, pues quiero participar en ese... ¿Quién le dijo que usted escribe bien? ¿O alguien te ha enseñado cómo fue? Nadie, 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 nadie me dijo. A lo mejor escribo mal, ¿no? Bueno, por lo menos Lemon cree que escribo más o menos. Ya lo vieron. Y les interesa hacer la película. Y, bueno, eso para mí es un halago, ¿no? Que alguien como Lemon Films, que hacen películas importantes, que son excelentes productores, que hacen las cosas que más funcionan en México o de las que más, se fijen en mi historia. Bueno, ya es un halago. No lo veo como que escribo bien o mal porque ellos lo van a hacer. Simplemente yo escribo una historia que yo quisiera ver en el cine, ¿no? Yo desde ese punto de vista lo veo. Soy una persona con un gusto general. Me gustan desde los documentales, festivaleros más complejos, hasta el cine comercial y de todo tipo. Entonces, pues escribí una historia que yo creo que yo quisiera ir a ver al cine, ¿no? Y te le mide de pronto un futuro a dirigir o a producir, ese tipo de cosas. Que también hacen muchos actores ahora, ¿no? Sí, sí. Para protegerse también un poco artísticamente. Bueno, yo voy a producir y yo tomo decisiones acá. Claro. Ahí estaré en esa película de 85, voy a estar asociado en ese sentido, ¿no? Pero lo que más me importa es escribir y actuar. Pero, bueno, por supuesto que en el buen sentido de tener más control, no control para tomar decisiones como desde mi persona, sino control creativo de decir, oye, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si proponemos? Sí me gustaría dirigir en algún momento. De hecho, estoy dirigiendo mi primer proyecto, no es un largometraje, es un documental que ya luego te vendría a platicar porque ahorita estoy en eso. Pero es la primera vez que tomo esa rienda de dirigir y a ver qué tal funciona, ¿no? Qué bien, ¿me puedes dar un adelanto? Me matan porque ya estoy en etapa de las finales. Ah, bueno. Te prometo que te lo traigo aquí. Ok. Este, es un tema que yo creo que es muy interesante, muy del DF y a ver cómo nos va, ¿no? Eso es lo que estoy dirigiendo. Entonces, a ver qué tal, a ver qué tal.